Estoy muy, muy enfocado en lograr la libertad financiera, que estoy muy cerquita. Si Dios quiere, yo tengo 30 horas, si Dios quiere, con 35 años espero estar jubilado. Yo, por ejemplo, me puedo cambiar ropa nueva, desde el cuello hasta los pies, y si yo no me corto el pelo, no estoy bien, no me siento bien. ¿Y no te acojona a invertir en esas cosas, tío, rollo criptomonedas y demás? Yo te voy a ser muy sincero, a día de hoy, como Alberto delante, si yo supiera que, a todo lo que sea a día de hoy, de lo que conllevaría un negocio como Crash, no lo monto. ¿La persona más famosa que ha pasado por Crash Madrid? ¿Iliato Purio, quizás? ¿Alcaraz? ¿Ha ido alcaraz? ¿Ganar un Oscar o un oro olímpico? Un oro olímpico, sin duda. ¿Conseguir la libertad financiera o casarte con el amor de tu vida? Hola, gente preciosa, bienvenidos a otro capítulo del mejor podcast que podéis ver y escuchar. Ya sabéis que es fuera de lugar el podcast de Viajes Carrefour, que presenta una servidora, Mami Reporter. Este capítulo de hoy es el último de la segunda temporada, pero volveremos en septiembre con más ganas aún, si cabe. Hoy tengo dos invitados que voy a entrevistar, que son una maravilla. Esto lo he pensado en casa. Estas son las bromas que solo me río yo, no pasa nada. Ahora entenderéis por qué. Bueno, son dos amigos, socios, tienen en común un negocio súper chulo del que vamos a hablar mucho hoy. Por un lado, tenemos a un invitado que tiene casi 270.000 seguidores en Instagram, boxeador, actor, modelo, de todo. Y por otro lado, nuestro otro invitado se dedica a crear contenido de lifestyle y es empresario. Bueno, doy la bienvenida a nuestro podcast fuera de lugar. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. A Maravilla Alonso. Y Alberto, nunca me acuerdo de tu apellido. Es complicado. Porque es dificilísimo. Insousti. Y es de Sevilla, te puedes imaginar. Y mira que es bonito el apellido, pero llevo toda la mañana Insousti. No se me mete. Complicado, complicado. Que tú y yo nos vimos hace poquito, que estuve en vuestro podcast y me encantó. Te dije que lo hacías muy bien, ¿te acuerdas? Sí, sí, cierto. Te lo agradezco. La verdad que, oye, una visita súper agradable. Ya está también por ahí si lo quieres buscar. O sea que, muy, muy guay. Y nada, un placer estar por aquí. Gracias por venir, chicos. Bueno, para ponernos un poco en contexto, porque habrá gente que no sepa quiénes sois, si queréis por turnos, el que quiera que empiece, nos contéis un poquito quién es Maravilla Alonso, quién es Alberto y qué es lo que hacéis. A ver, yo hago muchas cosas. Sí, tú haces muchas cosas, de verdad. Muchas cosas, pero realmente la gente me conoce principalmente por el boxeo. Fui boxeador amateur, luego fui boxeador olímpico en Londres 2012, después fui boxeador profesional en Estados Unidos y, bueno, mi trayectoria boxística es lo principal en mi vida y a raíz de eso soy actor, soy modelo, soy empresario. Alberto es uno de mis socios de uno de los negocios que tengo. También doy charlas motivacionales a miles de personas en muchos eventos y buscado más cosas. La verdad que me encanta diversificar. Me encanta diversificar. Pero la verdad que, oye, sigo con el deporte, que sigue siendo lo principal, pero al mismo tiempo, pues lo que te digo, series, películas, campañas, pues un poco a full, con todo. Muy bien. Bueno, yo soy mucho menos conocido que Jonathan. Yo siempre he sido la parte de estar un poquito fuera de cámaras, ¿no? Bueno, pero imprescindible, ¿eh? Que aquí todas las partes son, vamos. Además es una buena combinación si la sabes jugar bien. Y yo, bueno, sobre todo yo me presento como emprendedor, porque yo me dedico a igual tema Crash, que es lo que tenemos, que hablaremos de ello, que es el centro que nos unió. Y luego, pues bueno, tengo diferentes emprendimientos. Estoy muy, muy enfocado en lograr la libertad financiera, que estoy muy cerquita. Si Dios quiere, yo tengo 30 horas. Si Dios quiere, con 35 años espero estar jubilado. Así que, bueno, es un poco la presentación. Escucha, porque el término este, libertad financiera, me flipa. ¿Qué es exactamente libertad financiera? Te cuento, para mí libertad financiera es poder vivir de tus rentas o de tus ingresos pasivos sin necesidad de que tú tengas que estar todo el rato presente, vamos a decir. Y yo diversifico, pues sobre todo tema inmobiliaria que me gusta. También hago trading, bolsa, pues criptomonedas, los negocios físicos. Y no te acojonan a invertir en esas cosas, tío, rollo criptomonedas y demás. Es algo que recomiendo hacerlo con cabeza. O sea, no recomiendo tampoco que la gente invierta así en plan loco, porque hay muchos tisadores. Hago dinero que no necesites. Dinero que no necesites. Es muy importante. Sí. Siempre asesoro también algunas personas que quieren emprender y siempre les digo que por favor un dinero que no... O sea, no pidas un préstamo para invertir en este tipo de cosas porque posiblemente sea la peor decisión que puedas tomar en tu vida. Pero bueno, haciendo las cosas con cabeza y tal, sí. A mí me gusta mucho el tema inmobiliario, es lo que más me mola. O sea, que el ladrillo es casi lo más seguro. Jolín, pero es que se te ve espabilaete, ¿eh? Estamos en ello, estamos en ello. Se te ve espabilaete. ¿Y tú crees que lo vas a conseguir, la libertad financiera? No tengo ninguna duda. ¿Pronto? ¿Sí? Creo que antes de los 35, si Dios quiere, sí. Yo tengo 33, me quedan dos. Pero estoy ahí ya. Estoy a unos meses, si Dios quiere. ¿En serio? ¿Pero qué estamos haciendo mal, chicos? Bueno, no pasa nada. Bueno, quería hablar de Crash Madrid, que el otro día estuve, es muy guay. Quiero que me contéis cómo surgió, ¿no? Porque al final, bueno, no, quiero saber cómo os conocisteis. Porque me parece muy curioso, porque como que por separado hacéis cosas distintas, ¿no? No tendríais por qué haberos encontrado. Entonces, quiero saber de dónde viene esa amistad. Pues a ver, realmente él tenía, él ha tenido más negocios. Tenía una barbería que se llamaba, o bueno, se llama Balin. Y ya la ha traspasado. Ya él la ha traspasado, pero bueno, sigue funcionando. Y yo tenía un amigo que me dijo, oye, te voy a llevar a cortarte el pelo a un lugar que te va a gustar, de un amigo mío. Y cuando entré, contra todo pronóstico, pues a mí, bueno, es difícil impresionarme, de alguna manera. He visto, pues, muchos gimnasios, muchas pelus. Estaba en Nueva York, allí, pues, todo es como muy show, ¿no? Entrar, tener una pantalla gigante con una play, con una bolera, una pelu. O sea, ya, ya, joder. Entonces, él tenía un poco ese concepto, estando en un barrio, ¿cómo se llama tu barrio el otro? En la zona de Lucero, Alto de Semadura, por ahí. Y tenía una canasta de básquet, tenía un billar, tenía una play, tenía pantallas con videoclips, todo muy negro y dorado. Todo muy perfecto. Y así como muy dinámico para la gente, para el cliente. Independientemente de que la gente cortaba muy bien el pelo. Y me gustó, y dije, oye, qué guay. Me ha sorprendido, no había visto ninguna peluquería así en Madrid. Sí, yo nunca, la verdad que nunca he visto una así, que además hace cinco o seis. Sí, sí, hace ya tiempo, hace ya tiempo. Ahora ya será más fácil, pero antes era muy difícil. Claro. Y él quería entrenar al boxeo, pero yo no doy clases. O sea, tú, por ejemplo, viniste a una masterclass. ¿Tú no das clases? No. A ver, tú viniste a una masterclass que fue un evento, en el que hicimos un evento para Electrolight, que viene ahora Mateo, Marta Díaz, un poco todo mi entorno, para hacer una masterclass chula. Un día, en el que viene mucha gente, y a lo mejor yo doy de esas cuatro al año. Pero clases diarias a gente, o personales, yo no doy, porque yo entreno yo. Amigos que vienen un día a hacer colaboración, a hacer un vídeo, yo te entreno, tú me entrenas. Hacer contenido sí, pero no me comprometo a, oye, te voy a dar tres meses de clases todos los días. No, nunca lo he hecho y yo creo que nunca lo haré. Pero con Alberto, en cuarentena, bueno, yéndose medio cuarentena, quería dar a entrenar a boxeo. Y yo estaba dos meses en Madrid continuos, porque viajo un montón, y le dije, mira, yo no doy clases de boxeo. Alguna vez he dado algún bono de cinco, algún empresario, algún amigo. Y mira, pues si te coges un bono de diez, pues hacemos diez clases en unos veinte días, un día sí, un día no. Y por lo menos eso que te llevas. Y así yo también entreno, y me obligo a entrenar, y entramos juntos. Y me dijo, vale. Y bueno, pues a la tercera clase creo que fue, le digo, oye, lo de tu barbería, cómo surgió. Como, no, antes tenía otra más pequeña. Tú lo tenías ahí en la cabeza de todo el rato, en plan, de que te había llamado la atención muy bien. Me llamó la atención, pero él antes había tenido otro negocio más pequeñito, y luego dio el salto a la que tenía, que era la que a mí me gustaba. Y yo hace tiempo en Barcelona, con un amigo modelo muy conocido, que se llama Stephen James, que está todo tatuado, que es modelo de marcas de ropas ahí en el Mundial, pues él tiene una, que era tatuaje y barbería, y era todo en el centro de Barcelona, algo muy lujoso, muy chulo. Y yo me quedé con esa idea y dije, joder, el boxeo no dura toda la vida, ni quiero estar siempre recibiendo golpes, ¿no? Siempre hay que invertir, también he estudiado, y siempre he querido tener planes hasta la Z. Dije, mira, cuando empiece a invertir me gustaría hacer algo así, pero en Madrid, pero con más cosas. Pero claro, lo más complicado de todo es como, ¿con quién tienes un hijo? Si el problema no es tener el hijo, es encontrar la mujer adecuada para tenerlo. Sí, esto es lo mismo. Los negocios, aunque te pienses que no, es lo mismo. Es como un matrimonio. Encontrar un socio en el que tú confíes, en el que tengas la tranquilidad de que, no estando tú, todo va a ir bien. En el que al final, pues mucha gente no estafe dinero, o que no cumpla con su trabajo. Al final, todo se destruye. Y encontrar esa otra parte es muy complicado. Entonces yo encontré a Alberto y le dije, oye, cuando quieras montar la siguiente, pero a lo grande, me llamas. Y me dijo, sí, bueno, tal, venga, va. Y él estaba ya, con la otra iba un añito y pico. Contra todo pronóstico que hago las clases, y en agosto, me acuerdo que me llama. Y me dice, oye, ¿va en serio lo de montar otra en Madrid? Y le digo, sí, sí, sin problema. Yo pensando, no vamos a montar nada. Sí, lo típico que se dice, pero que luego no... En cuarentena, que todos los negocios estaban cerrando, la calle donde tenemos crash, no había ni una sola tienda abierta. Y me dice, vale, pues venga, vamos a por ello. Y a finales de agosto nos veíamos mirando locales. Contra todo pronóstico... Pero en una época malísima, además. Sí, sí, en una época malísima. A la gente decía que estábamos locos. El día de mi cumpleaños, el 6 de septiembre, nos confirmaron que nos aceptaban el local que tenemos a día de hoy. Y que nos daban las llaves y tal día nos lo íbamos a abrir. Y entonces ese día dije, uff, ¿esto va en serio? Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Claro, porque claro, una época muy complicada. Claro, pero yo pensaba que lo que haríamos sería algo como la que él tiene, Balin, ¿no? Poner cuatro sillones, unos espejos, unas luces, una canastita, un billar, y a correr. Que eso es lo fácil, eso lo haces sencillo. ¿Qué ocurre? Que de esa manera no consigues llamar la atención porque tendrías lo mismo que mucha gente tiene. Entonces, lo más diferente que tiene Crash es que es el único local de todo Madrid en el que tienes todos los servicios de belleza en un mismo lugar. Entonces no tienes que perder tiempo. En el lunes ir al pelo, el martes a las uñas, el miércoles masaje. Te haces todo. Claro, haces todo. ¿Tú te hagas una subida de estrella? Sí, sí, sí. Cogemos ese concepto. Porque yo decía, guau, es todo, entras y sales transformado. Y sobre todo, ahorras tiempo, que es lo que más valor tiene en el mundo. O sea, el tiempo. Y claro, cuando vimos que el local era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, desde fuera nos agachamos así. Me acuerdo que vimos ahí un poco las escaleras y dijimos, bueno, ahí lo montamos todo. Y un salón, y otro salón, y otro salón. Y otra planta, y otra planta, 730 metros. Y dijimos, no podemos tener 10 salas vacías. Dijimos, bueno, ¿qué más ponemos? Venga, vamos a poner uñas. ¿Qué más ponemos? Pues pedicura. Vamos a poner barbería, peluquería. Oye, quedan todavía 9 salas. ¿Qué ponemos en la siguiente? Tatuajes, en la otra, microbeiding, en la otra. Y claro, al final, una, otra, otra, otra. Y para llenar todas esas salas, tienes que tener por lo menos un trabajador de cada. Hombre, claro, claro. Y a día de hoy tenemos 30 años y tenemos 25 personas trabajando. O sea, que es una locura, en verdad. Y así empezó la aventura de Crash. Qué heavy, ¿eh? Qué heavy. Pero ¿y vuestra familia, vuestro entorno, cuando en plena pandemia decidisteis llevar a cabo este negocio? ¿Qué os dijeron? A mí siempre me han tratado por loco. Al final yo no vengo de familia de emprendedores. Bueno, Jonathan, tampoco. Yo tampoco. Es cierto que realmente cuando tú te planteas algo así, nosotros porque lo tenemos muy normalizado, yo creo que ya ese gen lo llevas. Pero no es lo normal que te digan, me voy a meter en un local de 600 o 700 metros, ¿no? Y voy a meter no sé cuántas personas a currar. En una época en la que todavía íbamos andando con mascarilla por la calle. O sea, lo teníamos reciente, reciente. Igual hacía dos, tres meses que nos dejaban salir a la calle. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos algo normal, pues la gente lo veía como una auténtica locura. Y sí que fue un poquito al principio, pues bueno, una... No te digo un salto al vacío porque no fue así. Lo teníamos como muy claro. Pero realmente nos estamos metiendo en un negocio gordo con bastante personal de entrada. Que ya empezamos con, no sé, 10, 12, 15 personas. Había que gestionar todo aquello. Y claro, en una época en la que estaban muchos negocios cerrados, la gente con mascarilla por la calle, no se podían hacer eventos, no se podían hacer cosas. Era un momento complicado, bastante complicado. En ningún momento os dio bajón lo que os decía la gente o os planteasteis, uy, lo mismo no. O sea, siempre tuvisteis muy claro seguir adelante a pesar de... A mí la gente no me dio bajón porque, te digo, combinamos muy bien porque tenemos la misma manera de pensar. O sea, nosotros, eso que no se logra, dánoslo. Demostrar que la gente se equivoca. Yo siempre he dicho lo imposible, siempre te he dado un poquito más. Y la historia recuerda a los valientes. Entonces, te arriesgas y si no salía bien, iba a ser algo para toda la vida. O sea, debemos tener un ingreso pasivo de algo que nunca se va a agotar. Porque es ponerte guapo. Puede cambiar la manera, o la forma, o la moda. Pero siempre, todo el mundo se va a querer arreglar y cada vez más. Y sobre todo los hombres cada vez se arreglan más. Y dijimos, si buscamos un formato de algo que nunca caduque, que en teoría que venga otra pandemia, podamos salir abiertos. Recuerda que solamente las peluquerías, panaderías y poco más habrían pandemia. Y cubriéndote las espaldas de una manera y una estrategia de marketing en la que demuestras que creas es diferente al resto, podrías salir bien. Entonces empezamos a remar hacia el mismo lugar. Y yo creo que no nos echó abajo lo que diga la gente. Todo lo contrario. La gente decía, estáis locos, pero es que somos así. Entonces la gente no se sorprende. Mi familia ya, es que ya, todas las cosas que he hecho y todo lo que he dicho, ya a ver dónde va ahora. Ya me tratan, pues, saben que voy a conseguir lo que quiera porque desde siempre lo he hecho desde pequeño y tengo claro cuánto más cosas hago, la capacidad que tengo de cumplir los sueños que tengo. Qué importante es la actitud. El problema es... O sea, el creer realmente en lo que haces. Sí, creer en ti. O sea, es que yo siempre, como también te digo, para crear, primero hay que creer. Y si creas en ti más que en nadie, lo demás pues es cuestión de tiempo y trabajo. Yo creo que la gente vive muy condicionada por los miedos y al final, obviamente, nada es fácil y nada que sea exitoso te va a venir de la nada y te va a quedar regalado. Pero tú tienes que también tener un poquito esa actitud, como dices tú, y creer un poco en ti. Al final no te digo tampoco que te lancés sin paracaídas, pero si tú tienes las cosas bien establecidas tienes que afrontar esos miedos porque si no, nunca vas a salir de la zona de confort. Y creo que es tan importante el salir de la zona de confort, aunque sea con pequeños pasitos, pero es que si no, de ahí no sales. O sea, es una rueda en la que solo salimos el 2, el 3, el 5% de la población y al final son la gente que realmente yo creo que acaba viviendo cómodamente y como él quiere y viviendo realmente la vida que tú sueñas. Al final siempre nos acostumbramos a vivir la vida de otros y los sueños de otros. Total, total. También es verdad que es un poco 24-7 en la cabeza cuando tienes un negocio, no sé hasta qué punto hay gente que no le compensa. Es que nadie ha dicho que sea fácil. Ir a su trabajo y cuando sale desconectar. Hay gente que prefiere eso. Y lo entiendo totalmente. Yo te voy a ser muy sincero. A día de hoy, como Alberto delante, si yo supiera que todo lo que sea a día de hoy de lo que conllevaría un negocio como Crash, no lo monto. Sin duda. Sobre todo por él. Él es el que lo lleva. Yo soy la cara visible o su socio en el que desde un momento nosotros establecimos la idea en la que él sabría que yo no podría estar ahí todo el tiempo por la cantidad de cosas que hago y lo que repercute un poco mi figura profesional. Pero a día de hoy, lo complicado que es trabajar con personas, envidio mucho a la gente que automatiza, vende en Amazon o le da un clic, aunque ganes menos, da igual. El agobio, la presión, la responsabilidad continua de ver que a veces manda mensajes a las 6 de la mañana a los grupos, de las citas, de los productos, de que estén llegue tarde, de que una mala reseña porque un cliente se sintió mal de alguna manera. Es todo el rato, todos los días. Y te diré algo, desde el día que abrimos, que fue cinco días después de mi último combate en Dazón, no hubo un solo día, ni uno, muchos empresarios me van a entender, ni uno en el que no pase nada. Todos los días hay un problema. Es ser un bombero todos los días. No hay ningún día en el que no haya un mensaje de hay este problema, ocurrió esto. Es que yo digo, wow. Y luego yo me pregunto, ¿habrá alguien que tenga este tipo de empresas y que no tenga algún problema durante dos días? Dos, solo dos. Pero no puede ser que todos los días haya algo de verdad. Eso es como todo. Es que es muy complicado, son muchas cosas. Eso es como todo. Al final tú lo acabas normalizando. Obviamente la experiencia te da también un poco ese grado de normalizar los problemas filtras y lo que a lo mejor, yo que sé, cuando abríamos o cuando tuve yo el primer negocio era algo que te dejaba sin dormir, a día de hoy ya es un mal menor. Yo, por ejemplo, sí que he también un poco hecho ese trabajo conmigo mismo, de aprender a desconectar, de aprender a dedicarme tiempo a mí o a mi chica o a mi familia, lo que sea. Porque yo antes, por ejemplo, tú me hablabas un trabajador fuera de horario y yo es que automáticamente me tenía que meter al momento al teléfono que había pasado, ya me estaba echando las manos a la cabeza y ahora es como, mira, si es algo urgente que me llamen, si yo estoy fuera de horario, si digo mi pareja o mi familia o lo que sea, tengo que dedicarme tiempo a mí. No puede ser tampoco que no salgas del negocio porque si no al final no vives. No, es que te explota la cabeza. O sea, es que no se puede. Es importante gestionarlo. Sí. Y sobre todo muchas veces nos preocupamos por problemas que no llegan a ocurrir. Pero eso pasa en la vida con todo. Es que yo soy un hipocondriaco de campeonato y me he muerto 15 veces. Y también tenemos que intentar gestionar, intentar gestionarnos a nosotros mismos de que los problemas no nos pueden condicionar hasta que no ocurran. A ti alguien te da una mala noticia, oye, tenemos que hablar. Y ya tú te quedas. A ver de qué tenemos que hablar, porque a ver, igual se enteró de esto o igual yo creo que he hecho esto mal. Y tú te estás haciendo una película tremenda y al final te lo ha dicho en un momento en el que se estaba subiendo a la moto y tenemos que hablar rápido, que a lo mejor tú no sabes en qué sitio todavía está. Y cuando llega te dice, oye, al final el pantalón ese que ibas a comprar, lo compraste. Y tú dices, llevo dos días sin dormir, agobiado, con estrés. No, es verdad. Es verdad, no, no, siempre nos pasa. Hay que intentar educarse a uno mismo de preocuparse por los problemas cuando ocurran. Cuando ya el problema esté, dices, vale, tenemos este problema, vamos a buscar la mejor solución. Pero agobiarse antes de que el problema ocurra o antes de que te lo digan no sirve absolutamente nada. El único perjudicado eres tú. Y eso te lo da la experiencia. Claro, eso se aprende, eso es con el tiempo. Y con hostias y tal, es que si no... Totalmente. ¿Qué os iba a decir? Porque hablando de lo de la peluquería, es curioso porque en pandemia se debatía mucho si la peluquería es un bien necesario o un artículo de lujo. ¿Para vosotros qué es? Para mí es necesario. Te explico. Yo, por ejemplo, me puedo cambiar ropa nueva desde el cuello hasta los pies y si yo no me corto el pelo, no estoy bien. No me siento bien. Mi chico se lo corta de suena escoña cada siete días, que es como, tío, si te vas a la peluquería otra vez y yo te llevo la peluquería. Dos veces a la semana. Nosotros dos veces a la semana o tres. Es heavy, pero es verdad que los chicos sois muy de eso y es como, no, no, y ya está a tu gusto. Y es como, digo, pero si yo voy una vez al año... Te lo cambio, te lo cambio. Es como salir sin maquillarte. Nada. Absolutamente nada. Tú dices, vale, me pongo el traje más chulo, más guapo, más caro, el que más... Pero sal, tal cual. Y dices, no, 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 ¿cómo voy a salir así? ¿No? Pues es un poco similar. Para que te haga una idea. Yo puedo contestar la pregunta. Creo que también es algo totalmente necesario. Al final, hoy en día, vivimos de las redes sociales, vivimos de la imagen siempre. Tú vas a una entrevista de trabajo, por ponerte un ejemplo, a una reunión, a cualquier cosa, lo primero que te quedas es con la imagen, ¿no? Entonces sí que es cierto que creo que es muy, muy importante cuidar tu imagen. Sobre todo porque lo de fuera al final dice también mucho de cómo estás por dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, si ves a una persona que generalmente va bien aseada o va a llevar, me da igual el pelo bien hecho, la barba, lo que sea, yo creo que eso ya da señal de que esa persona pues es una persona que se cuida y está comprometida consigo mismo, con lo cual se puede comprometer con el resto. Y sobre todo para sentirte bien contigo mismo, aunque estés en casa. Tú estás en casa y te ves al espejo y te ves con el pelo corto, te ves bien y dices, bueno, estás totalmente conforme contigo mismo. Hay una frase a mí que me flipa que es la de no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Esa frase es brutal. Es una auténtica realidad. Es que es así. Es brutal, sí. Aunque la segunda vez ya con eso se ha quedado. Ya con eso se ha quedado. Yo creo que también ha evolucionado mucho el concepto porque hoy en día es que ya te digo, las redes sociales, todas las aplicaciones que hay de ligar, de tal, al final todo el mundo quiere verse bien, quiere verse guapo, guapa, entonces también la peluquería de hace 20 o 25 años no es la peluquería de ahora. Nosotros, por ejemplo, los típicos rulos, clientas de estas de rulos, de tal, no tenemos ese tipo de clientela. Eso ya no se usa. Al menos nosotros no lo tenemos. Entonces creo que también ha evolucionado mucho y es guay porque también yo creo que marca mucho por ejemplo hay personas que se hacen colores fantasía, que llevan el pelo azul, verde. A mí ese tipo de cosas me gustan porque al final te sales también un poquito del molde. Efectivamente, eso denota que tienes bastante personalidad. Creo que es guay también el que se venda que no todo tiene que ser súper clásico sino que vivimos en un mundo súper libre que si quieres ir tatuado hasta arriba o el pelo rojo, las uñas de 10 milímetros, me parece estupendo. Es guay también. Quería hablar con vosotros una cosa que me parece interesante porque se han hecho muchos estudios y muchas encuestas sobre el tema de tener éxito. Y hubo uno que hicieron como a miles de personas, no me acuerdo exactamente a cuántas, y al final se asociaba el éxito, o sea, para esta mayoría de gente, el éxito a lo que más lo asociaban es a un trabajo estable y a unos ingresos altos. ¿Vosotros creéis que los altos ingresos están relacionados con el éxito? ¿O para vosotros qué es el éxito? Si lo tuvierais que definir. La otra pregunta sería ¿qué es un trabajo estable? Contesta tú si quieres ahora doy mi opinión. Yo creo que cada persona tiene el éxito definido de una manera diferente. A mí, por ejemplo, muchas veces yo en las charlas pregunto a la gente ¿para vosotros qué es la felicidad? O le digo ¿el dinero os da la felicidad? Y claro, para muchas personas no, pero todo depende de lo que sea la felicidad para ti. A mí, por ejemplo, la felicidad es que mi abuela no le falte absolutamente de nada, tenga todas sus medicinas, y yo mientras esté rodando por el mundo o trabajando en todo lo que pueda sepa que ya está cuidada por una persona y que esté bien. ¿Eso me lo da el dinero? Sí. Entonces a mí, por esa parte del dinero se me da la felicidad. Igual a otra persona no. No me refiero a nada material. ¿Qué es un trabajo estable? ¿Un trabajo en el que estés asegurado y tengas un salario? Bueno, pero no tienes capacidad de subir, de incrementar ese dinero, de tener más tiempo. Entonces, ¿un alto sueldo? Vale, pero cuanto más ganes, más gastas y más responsabilidades implica. Entonces, es que es muy complicado responder lo que dices para mí, la felicidad o la tranquilidad es paz y tiempo. O sea, si ese trabajo me permite pasar más tiempo con mi familia, con mis seres queridos y no tener la preocupación de estar dentro del trabajo, entonces sí. O sea, para ti tener tiempo para ti y para tu gente es algo fundamental que mucha gente no lo tiene. Por eso mismo. Ahora mismo yo me siento un privilegiado porque después de sacrificar mi infancia y mi juventud en el deporte he conseguido con 30 años lo que quiere la gente a los 65 que es como jubilarte, ¿no? Yo me levanto por la mañana y soy el dueño de mi propio destino. Yo digo voy aquí o voy allí o paso esta reunión para acá o me voy a ver a mi abuela o me voy de vacaciones porque tengo el tiempo y la capacidad económica para hacerlo. Pero claro, yo tuve el compromiso con mí mismo de sacrificarme 18 años antes. Entonces, a día de hoy todo se ve muy bonito por Instagram porque la gente piensa que te conoce pero en Instagram mostramos lo que solo queremos que se vea. La gente se olvida de esa parte que ves en superdeportivo te ves con famosos te ves en Bali o te ves en playas pero todo lo que ha implicado el trabajo anterior para poder llegar ahí la gente no lo ve. La gente ve en el ring y ve cuando te levanta la mano y cuando ganas pero no te ven el frío los madrugones pasar hambre todos los golpes que aguantas las lesiones durante 18 años. Entonces, como te digo al final es un trabajo de sacrificio propio y luego cada persona tiene un rango de felicidad un grado de éxito y como digo para mí el éxito es tener paz contigo mismo y sobre todo tener tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo creo que también vas madurando y no tiene que ir necesariamente unido a la edad cuando tú vas aprendiendo de verdad y dando importancia real a las cosas que realmente son importantes yo el otro día por ejemplo estaba con mi madre comiendo en una terracita un menú de 15 euros tan ricamente nos estaba dando el sol en la cara me sentía el tío más feliz del mundo en ese momento y al final para eso no se necesitaba muchísimo dinero yo tengo amigos por ejemplo que me han dicho que eran más felices cuando ganaban 20.000 ahora que ganan 200.000 porque viven prácticamente el mismo tipo de vida o al final ya cuando llegas a ciertos niveles es comprarte un coche un poco mejor una casa un poco mejor pero tampoco te cambia la vida sin embargo el volumen de problemas sí que aumenta indudablemente entonces yo creo que también bueno le damos demasiada prioridad a las cosas materiales al vestir de tal marquita o a llevar tal coche o tal yo en ese sentido me he vuelto muy muy hippie porque al final llega un momento que no le das importancia y si valoras eso el tiempo de calidad el poder atender a tu abuela poder pasar un día con tu madre lo que sea creo que realmente esas son las cosas que no van a volver al final tener un reloj de 100 o de 10.000 euros te va a dar la misma hora tener un coche de 10.000 o uno de 100.000 vas a llegar del punto al punto B igual tardas 5 minutos más pero al final vas a llegar igual entonces creo que hay que dar también bastante importancia a todo lo que no es material y dejar de ser un poquito superficial es que creo que la sociedad en general es bastante superficial me encanta la respuesta me queda así mientras están hablando estoy yo también recapacitando mi cerebro está haciendo muchas funciones ahora mismo pero me han gustado de verdad muchísimo la respuesta hace poquito en una de las charlas de Level Up cuando me contrataron por primera vez yo estaba súper feliz porque yo pasé de dar charlas en colegios e institutos a darlas en un cine en IFEMA o en un estadio como Vista Alegre el otro día y tuve la suerte de que Víctor Cooper era mi referente y dije guau imaginas algún día conocerlo o compartir con él pues pasé no solo a conocerlo gracias a Level Up sino que compartí escenario con él me firmó un libro y me vi su ponencia pues como 6 o 7 veces ya y me encanta una frase que dice que tuvieron que hacer un estudio a las personas para averiguar que era lo más importante para ellas y él dice ¿os podéis creer que hubo que hacer un estudio para esto? ¿qué es lo más importante? pues la familia los amigos la gente y al final él dice que lo más importante siempre sea que lo más importante siga siendo lo más importante y tú te quedas como ¿no? que parece que ha dicho claro y luego te pones a analizar y tú dices claro darle la importancia a lo que verdaderamente importa que es tu gente tu familia tus amigos tus seres queridos y compartir tiempo con ellos y una cosa también que hace mucha gente ¿cuánto hace que no le dices a tu madre te quiero? y la gente se miraba a ver quién es el valiente y coge el móvil ahora mismo y llama a su madre y no digas nada llame a mamá como estás que sepas que te quiero mucho y la gente se ponía a llorar o sea era increíble eso lo hice el otro día en una campaña y una abuelita lloró claro que sepas que al final yo ahora por ejemplo llegaría ¿qué hago mañana? y llamo a mi abuela a decir ¿qué haces vieja? y me dice bueno aquí estoy ¿cuándo vienes? y digo mira voy ahora en cuatro horas te veo eso o sea esa libertad y esa posibilidad eso es ser rico literalmente totalmente sí qué fuerte te has quedado ahí no es que es verdad es que es la puta realidad también es que por terminar un poco es que vuelvo a lo del trabajo estable al final sí todo el mundo te quiere vender que el tener un trabajo estable es el éxito es la tranquilidad o la seguridad pero es lo que digo al final trabajos estables hoy en día bueno es como todo si tú trabajas para otra persona bueno tienes la estabilidad que la otra persona te quiera dar porque al final en el momento que la otra persona quiera tu estabilidad se acaba entonces bueno a lo mejor hay que también plantearse un poquito que igual lo más seguro no es estar en el otro lado ¿no? dejo ahí la reflexión qué bien hablan estos chicos y que os molaría o dónde querríais que llegara Crash Madrid me refiero ¿os gustaría ampliarlo abrirlo en otras ciudades o no? o así como estáis que ya tenéis que ya tenéis suficiente ¿sabes? no queremos hacer spoiler pero sí va a haber más Crash en más ciudades lo que no te podemos decir cuándo ni dónde pero va a haber más en serio pero si no lo vais a hacer os va a dar algo pues sí estoy intentando clonarme con alguna inteligencia artificial o algo así no la verdad que nos gustaría sobre todo apoyados en otras tenemos otros socios amigos bueno no son socios todavía pero tenemos otros amigos emprendedores también y gente muy exitosa que está interesada en el proyecto mucho que hablar está yendo muy bien y tenemos personas que están dispuestas a formar parte y hacerlo en otras partes y la idea que yo creo que por lo menos otros dos va a haber a mí sí me gustaría sobre todo que el proyecto al final sea muy muy grande que haya en varias partes de España o incluso de fuera de España y yo creo que el objetivo final del 95% de los empresarios es hacer un éxito o sea al final salir, vender no sé en cuántos años pero yo creo que yo a este ritmo desde luego 10 o 15 años no aguanto ni de coña entonces al final es mucha carga laboral entonces bueno sí que nos gustaría en algún momento pues oye poder transicionar vivir también más tranquilos que también lo merecemos pero sí nos gustaría una expansión sí que es algo que está ya sobre la mesa y estamos ya viendo madre mía pero y qué hacéis bueno yo me imagino que en tu caso boxear no lo sé y en el tuyo no sé fuera del boxeo cuando necesitáis desconectar porque lo estás diciendo así pero realmente y yo que soy autónoma que no tengo un negocio como vosotros que no me quiero ni imagino o sea para mí es mega valiente y de verdad que sois unos cracks toda la peña que emprendéis o sea de verdad porque es que y más en España es que de verdad con este sistema te lo juro tú qué haces para cuando necesitas desconectar la cabeza tú boxeas no me imagino a mí boxear ya no me desconecta eso pasaba en los primeros meses o primeros años pues qué hacéis entonces para nada pero ya como vivo en el gimnasio y llevo más de 140 combates a mis espaldas ir al gym es casi peor porque vivo en el gimnasio la gente te conoce porque boxeas cuando vas a entrenar tienes la presión y la responsabilidad de siempre estar a un nivel y de estar pendiente de otras personas entonces lo que te digo al final yo creo que tu gente tu familia irte aunque sea dos días con tu gente te resetea de nuevo para volver a la carga yo estoy de acuerdo yo te voy a decir una cosa y es una triste realidad yo prácticamente nunca desconecto a mí me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo desconectar muy a mi pesar para que te hagas una idea que luego solo se vende pero bonito yo he ido al fisio dos veces por la mañana he ido una a la del seguro privado y luego he ido a mi fisio de confianza porque ando bastante fastidiado de contracturas del estrés y tal también es cierto que creo que ahí un poco radica también parte del éxito que hemos tenido y del éxito mío personal yo al final salgo de casa y yo desde que voy por la salgo de mi casa y vengo al trabajo yo voy escuchando un podcast o voy escuchándome alguna formación en algún audiolibro lo que sea llego a crash me pongo a hacer mis cosas y si tengo un ratito me pongo otra formación y sigo trabajando vuelvo y lo mismo me voy a entrenar y sigo con un audiolibro cualquier cosa en las orejas no digo que esté bien porque seguramente es una locura al final no desconectas nunca pero bueno al final también es lo que me hace a mí un poco el marcar un poco la hoja de ruta que quiero llevar de aquí unos años pero sí reconozco que no es sano creo que lo que dice Jonathan lo mínimo es por lo menos fines de semana intentar dejar el teléfono aparcado obligarte yo lo intento me tengo que auto obligar desde hace poco apago el móvil y lo dejo porque es que de verdad que no puede ser bueno para la cabeza todo el rato y además estar delante de una pantalla como estamos ahora 24-7 es una locura yo creo que es algo que no se puede normalizar yo cuando empecé sobre todo a emprender yo recuerdo haberme ido con mi chica de vacaciones estar a lo mejor en una terraza comiendo frente a la playa super idílico todo y la carne fría yo con el móvil resolviendo marrones ella que se había terminado el filete la pobre hacía media hora y al final no, eso no es vida o sea, no es vida ni para ti ni para las personas de tu entorno entonces yo creo que también hay que yo sobre todo lo que recomiendo es marcar un horario y decir a las 8, 8 y media termino de currar a partir de esa hora no me molestéis hasta mañana a punto es algo que sea algo súper súper urgente y si no te pones horario si te organizas un poco es muy complicado joder ya ya madre mía madre mía muy jodido me he quedado no sé ni lo que os tenía que quería preguntaros ahora ah sí quería preguntaros las redes sociales ¿os han ayudado con el tema de Crash Madrid? sí, sin duda siempre ayuda ¿no? las redes hoy en día al final es el mayor escaparate que hay para un negocio es que es directo ya no vale como poner publicidad en la tele como ponías antes un cartel en un sitio realmente la gente es publicidad directa tú sigues a alguien y en cuanto prendes el móvil te aparece entonces si tú consigues que la mayor cantidad de personas influyentes vayan a tu negocio recomienden tu negocio que las vean ahí pues al final es como un imán de que la gente quiere ir donde todo el mundo va gracias a Dios por mi parte que esta es la que me incumbe un poquito a mí pues tengo un entorno bastante popular y si es cierto que desde el primer día pues es un goteo continuo sobre todo antes cuando empezamos de que aparte que fuera un local increíble que tuviera muy buenos trabajadores como ibas a darte a conocer tan rápido y enfrentarte a empresas que ya llevan 15 o 20 años haciendo lo mismo que tú pues la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de llevar personas influyentes casi todos los días y que mediáticamente gracias a las redes sociales pues el boom o el crecimiento fuera exponencial te posiciono al final yo creo que las redes es algo que cualquier negocio me da igual físico, digital lo que sea tiene que tener y las tiene que tener bien trabajadas es como tu carta presentación al final hoy en día a mí me hace mucha gracia porque nosotros cuando queremos fichar a alguien no le pedimos el currículum lo que te pedimos es el perfil tú eres me invento una manicurista vale a mí enséñame primero tu perfil de trabajo y luego si nos gusta y hacemos un primer filtro pues te vienes a hacer una prueba a mí el currículum que me presentes que me digas que has currado en lo que te quieras inventar lo que es una tontería totalmente ese B2 o C1 bueno B2 sí pero C1 y luego hoy una cosa muy buena que tiene las redes sociales es que al final lo decía antes Jonathan tú eres la persona que quieras ser entonces sobre todo a nivel de negocio tú puedes vender todas las partes que tú quieras de tu negocio lo que tú quieras que se potencie si un mes me lo invento un servicio va un poquito más flojo pues ese mes le aprietas a meter promociones a saco a ese servicio al final yo creo que es un arma que todo el mundo en su negocio tiene sí o sí que trabajar y sin duda abre puertas abre muchísimas puertas sobre todo con el tema también un poco de la marca personal entre comillas tanto seas una persona como un negocio al final te reporta nosotros tenemos colaboraciones con marcas muy interesantes o incluso por ejemplo Red Bull que son un poco partners y nos traen un montón de bebida gratuita neveras tal entonces oye pues ese tipo de beneficios también oye pues molan claro vosotros porque antes creo que lo ibais haber hablado pero os he cortado porque estábamos hablando de otra cosa y es un poco un tema que nos toca un poquito a todos la moral vosotros creéis que en este país nos lo ponen fácil para emprender que el otro día lo hablábamos tú y yo de hecho creo que en nuestras caras lo dicen ya no no la mía también una de las cosas que te he contado antes de que si llego a saber todo lo que implicaría tener un negocio como Crash a día de hoy no lo montaría yo creo que ese es el principal problema junto con el de trabajar con personas directo todo el esfuerzo que hace este hombre cada mes es una desilusión continua no se acaba nunca y que te quiten literal la mitad de lo que de lo que facturas y luego la mitad de lo que te queda llega un momento que te planteas esa vida del asalariado y dices que estoy mejor asalariado y en cuanto llevo salgo a las 8 y vuelvo a las 10 y se acaba todo no tengo que estar pendiente de nadie ni con las responsabilidades tú sabes lo que implica tener un negocio como Crash de 730 metros tres plantas con 25 personas en el centro de Madrid cada día uno no te lo puedes dejar imaginar y que cada día uno del uno al cinco porque sí te sangren de esa manera en vez de apoyarte a que estás dando de comer a 25 familias y te estás haciendo un esfuerzo increíble por fomentar el emprendimiento el negocio en este país de que la gente trabaje pues es todo lo contrario y entonces llega un momento que dices ¿me merece la pena? muchas veces hemos tenido esta conversación él y yo de que no es todo tan fácil de que estuvimos a punto de abandonar antes de que saliera flote porque antes de tener la empresa ya te estaban cobrando sin abrir entonces es algo muy muy complicado a ver nosotros hay un impuesto recaudatorio que se llama IVA que es o sea he tenido muchas discusiones sobre esto porque incluso tengo familias que me dicen no pero tú ya cuentas con ese impuesto aunque ya lo estás recaudando digo sí pero a mí con quien lo estoy recaudando nadie me lo ha traído a mi salón es decir yo me he buscado las habichuelas para que esa gente entre por la puerta entonces yo hay algo que tengo bastante claro y es que hay una bueno fomentado por todos los políticos del color que sean la gente que está arriba que es al final lo que le interesa es tener enfrentado siempre a empresarios y trabajadores es decir siempre de cara a los trabajadores el empresario va a ser el malo y al final yo por ejemplo he dado con muchos chicos que no saben ni entender su nómina y por ejemplo si tú cobras me lo voy a inventar 1200 euros la empresa no paga por ti 1200 euros paga 2000 2500 lo que sea paga mucho porque por cada no sé con quién lo hablaba el otro día que también tenía un negocio no sé qué porque bueno son temas que aunque yo no tenga negocio me interesan entre un 30 y un 40% seguros sociales los seguros sociales es una locura es como si yo tengo una empresa y te tengo a ti a lo mejor pago por ti y tienes un sueldo de 1400 mil inventos y aparte pago 500 o 600 euros a la seguridad social por lo menos es mucho dinero sí que es verdad más otros impuestos que hay también por los trabajadores cada X meses que también al final te cobran todo el rato por todo si luego se viera reflejado si el país funcionara perfecto los hospitales no tuvieran listas de espera interminables las carreteras estuvieran perfectas la educación fuera realmente útil porque en mi opinión la educación tradicional hoy en día está bastante desactualizada si vieras todo eso que efectivamente acompaña dices bueno pago los impuestos y los pago con gusto pero si además de que te quitan pues prácticamente la mitad encima ves que el dinero que se va pues no sé a dónde cae pero desde luego no a cosas visibles molesta el doble o el triple si molesta yo me quedé impresionada ahora que tengo que pagar bueno el otro día vamos que me quedé loca con lo que hay que pagar ahora bueno el caso es que también lo de los tramos es un poquito raro porque las personas que ingresan 60.000 80.000 90.000 hay que pagar lo mismo que una que ingresa 300.000 que no es lo mismo sabes es como que hay que hacer hay que hacer varios cambios sabes yo no sé cómo hacerlo ni nada pero está la cosa un poco rara y no ayudan mucho ponen diferentes rangos y una vez que cruzas un rango aunque sea 90.001 pues desde 90.001 me lo invento hasta 200.002 pues pagas esto entonces sabes al final es un poco frustrante porque al final el tener que pagar por trabajar por ejemplo las cuotas de autónomos o lo que decimos o los seguros sociales o el IVA o tal al final son impuestos que no favorecen que realmente se sea productivo yo creo que si estuviera todo muchísimo más rebajado y fuera mucho más sensato la gente no tendría que evadir impuestos no tendría que irse fuera de España porque todo el mundo se va si toda la gente que se ha ido que yo tengo muchos amigos emprendedores que están fuera de España en Dubái Andorra Bali si toda esa gente estuviera aquí realmente se ingresaría muchísimo más a la sarca del estado aunque bajaras el impuesto y lo pusieras un poquito más bajito pero al final así no incentivas que la gente quiera emprender yo tengo varios amigos de hecho hay un estudio que dice que de cada creo que es de cada 5 ¿cómo es? de cada 5 negocios que se abren al día me parece el 3 o el 4 no llegan o sea como el 70-80% no llega a los 2 años de vida o sea entonces al final no tiene mucho sentido tampoco el decir oye que de cada 5 negocios que se abren 3 o 4 no lleguen a los 2 años es señal de que no están favoreciendo las cosas y al final bueno es bastante triste la verdad yo desde luego en todos los que me llaman la atención todos los locales y los negocios que había debajo de los típicos bloques los bloques ya no hay ninguno ya son todo casas de estas con células de habitabilidad como se diga ya no hay cada vez cierran más negocios es que es jodido tener negocio físico es complicado y la gestión de personal como decía Jonathan es complicada porque al final hoy en día también he de reconocer y me fastidia reconocerlo pero es así hay poca seriedad no digo que sea tan no quiero generalizar porque muchas veces se generaliza y es un error pero hay una gran parte de la población que no quiere trabajar o lo quiere todo cómodo o nosotros por ejemplo hace poco hicimos una entrevista para uñas y quería entrar una chica pero ya de primera se exigía entre comillas no trabajar por las tardes no trabajar los fines de semana y era como a ver vamos a ver tú lo que quieres es hacer una posición no trabajar en un salón de uñas entonces bueno es complicado y también entiendo que se está pivotando mucho al tema de los negocios digitales o al tema de por ejemplo Airbnb o alquiler inmobiliario todo este tipo de modalidades porque al final no tienes esos trabajadores no tienes esos gastos y bueno pues tienes ciertas facilidades a nosotros aún así nos gusta mucho el contacto con el cliente esa conexión de pues que vengan ciertas personalidades y que que todo el mundo las pueda ver que puedan estar allí oye para ti eso es un orgullo ¿no? entonces bueno tenemos ahí un un tiralla floja con nosotros mismos que bueno a veces cuesta muy bien saber por dónde tirar os quiero hacer una pregunta que me gusta mucho es una bueno sí es necesario levantarse a las 5 de la mañana para triunfar en absoluto y hacer burpees yo no me levanto a las 5 de la mañana ni loco yo creo yo creo que puedes hacer lo mismo a las 7 que a las 5 sí yo entiendo entiendo el razonamiento pero a las 7 es muy pronto también no total yo me suelo levantar a las 8 8 y media de la mañana yo entiendo el razonamiento que dicen y en cierto modo le veo cierta lógica que dices oye si tú te levantas a las 5 y entrenas haces las cosas que tienes que hacer frente a otro que te levantas a las 8 pues ya le has ganado 3 horas al día si tienes que hacer llamadas hacer gestiones tal ya les llevas 3 horas de ventaja pero yo creo que también a ver estamos entrando en un momento en el que todo lo que dicen cualquier gurú no lo he nombrado hay muchísimos parece que ya va a misa y creo que hay que también tener un poquito de cuidado con eso que yo veo bien oye que se vendan buenas costumbres y que tú vendas que oye que hacer ejercicio es bueno que no fumar es bueno evidentemente nadie va a decir lo contrario pero a mí nadie me va a exigir que yo me levante a cierta hora o que yo tenga que estar 14 horas al día trabajando lo que sea hay que ser un poco sensatos también a ver para mí hay hay dos dos maneras de ver esto realmente para ti mismo el fortalecimiento mental cuando tú haces algo que no te gusta hacer si es cierto que a la larga pues te crea una dinámica y te crea una costumbre y mentalmente si te hace más fuerte por ejemplo a mí no me gustaba salir a correr lloviendo porque voy a ir porque voy a ir a correr lloviendo cuando puedo correr en el ginásio una cinta ¿no? y tú dices vale pero cuando vas a correr lloviendo pues te enfrentas a la adversidad de la lluvia al frío a ir calado a hacer algo que no te gusta y que mentalmente te va a preparar en mi caso para un combate y te va a hacer más duro mentalmente porque no es algo que te apetezca tampoco te apetece correr a las 7 de la mañana cuando está nevado o cuando hace frío y puedes correr a las 11 como te digo en un gimnasio calentito ¿no? pero sí es cierto que ese tipo de cosas te hacen más fuerte mentalmente y te dan más seguridad en ti mismo cuando tengas que enfrentar un reto pero lo de levantarte todos los días a las 5 de la mañana porque sí pues realmente yo lo veo en estuvidez porque te estás quitando horas de sueño y horas de descanso que también son muy importantes exactamente que es súper importante casi que más vosotros entonces que sois si os ve que sois dos personas exitosas y joder que tenéis cabeza y que os lo estáis currando y demás ¿tenéis alguna rutina aunque sea una sola cosa que vosotros hagáis porque creéis que os acerca al éxito o a triunfar o a conseguir vuestro sueño una cosa es que no sea levantarte a las 5 de la mañana pero que sea hacer otra cosa yo que sé para mí la lectura además yo trato intento a ver yo sé llega el fin de semana por ejemplo y igual no te apetece leer o te apetece ver una peli que no sea nada relacionada con trabajo o tal pero intento películas o series o libros o tal que vayan enfocados al emprendimiento igual los podcast por ejemplo me gusta mucho también pues todo lo que es tema emprendimiento y tal al final te enriquece a mí por ejemplo efectivamente creo que ganas tiempo al final yo que sé a mí una lectura que totalmente respetable pero una lectura de yo que sé un libro de una aventura de tal a mí personalmente como que no me aporta no a mí pero porque no me llena ese tipo de contenido pero sin embargo un libro en el que tú me estás enseñando ciertas cosas que yo las voy a poder implementar en mi vida y me va a ahorrar tiempo me va a ahorrar dinero pues sí entonces para mí la lectura es uno de los hábitos que más recomiendo y que creo que te hacen también desconectar un poquito aunque no dejes de salir de tu sector pero ya el no estar pensando en tu propio negocio el estar haciendo otras cosas a mí me hace desconectar también yo tengo dos cosas que he hecho desde que tengo 10 años más o menos que he tenido esa mentalidad de soñador de conseguir imposibles y que es trabajar sobre todo en la confianza en ti mismo y ponerte objetivos a corto plazo para mí eso es fundamental porque todo el mundo quiere un Ferrari o una mansión por decirlo de alguna manera o ser campeón del mundo o ir a los Juegos Olímpicos o tener tu propia empresa pero claro esa es la finalidad esa es la meta pero hasta llegar ahí tienes que pasar por muchos por mucho camino y por muchos altibajos muchos choques y mucha experiencia con muchas personas y lo normal es que cuando tú vas al gimnasio por primera vez tú quieres tener la cintura que quieres el cuerpo que quieres pero como te digo esa es la meta pues tienes que ir poniéndote objetivos a corto plazo que eso te permita que cuando los vas consiguiendo la motivación se mantiene la ilusión se mantiene y el foco en la meta se mantiene porque si no te vienes abajo y obviamente abandonas que es lo que le ocurre a mucha gente siempre pongo el mismo ejemplo y Usain Bolt siempre decía yo corro durante cuatro años entreno todos los días para correr nueve segundos y hay gente cuando monta una empresa o va al gimnasio o se propone algo si a los dos meses no logra abandona entonces si te pones metas a corto plazo esa motivación y esa ilusión se mantiene porque ves que vas consiguiendo algo aunque sea de poquito en poquito al final cada pasito te acerca un poquito más a la meta final que bueno me ha encantado también vamos a pasar a preguntas rápidas con Mami que nos estamos viniendo arriba estamos aquí yo no sé ni el tiempo que llevo pero bueno da igual preguntas rápidas con Mami vale empezamos contigo ok vale si puede ser contesta con una sola pregunta o sea con una sola pregunta con una sola palabra si pudieras elegir una persona para subir al RIN a pelear con ella ¿quién sería? me lo has puesto difícil Ryan García ¿quién? Ryan García ¿quién es? un chico boxado muy bien vale de todo lo que has hecho haces para ganar dinero ¿con qué te sientes más realizado? con boxar vale comer todo lo que quieras sin perder la forma o viajar sin gastarte dinero viajar sin gastarme dinero ¿en serio? yo comer como si no hubiese mañana ¿comida dominicana o española? un fiturín ¿ganar un Oscar o un oro olímpico? un oro olímpico sin duda sabía yo que ibas a decir eso vamos vamos contigo Alberto si pudieras cambiarte con cualquier empresario de España del mundo ¿quién sería? complicado Amansi Ortega no 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 es que es el primero que me abría la cabeza es el primero pero es que es muy mayor y al pobre entonces me quedaría poco tiempo te diría alguien más joven te digo por Jonathan me va a que vivir muy bien vale ¿comida malagueña o comida madrileña? malagueña unos espetos tío qué rico está eso ha sido donde duele es que madre mía la persona más famosa que ha pasado por Crash Madrid Ilia Topuria quizás Alcaraz Lola Índigo Omar Montes Alcaraz Topuria Omar Montes Lola Índigo Abraham Mateo hay varios hay más hay más todavía pero bueno ha ido gente muy muy top porque todos ellos son muy famosos quien más ilusión a mí me hizo Alcaraz venga Alcaraz vale ok tienes que elegir un superpoder ser invisible supervelocidad o supermemoria ser invisible así puedo ver lo que hacen los trabajadores y una que se me ha acabado de ocurrir aunque no esté conseguir la libertad financiera o casarte con el amor de tu vida conseguir la libertad financiera y después casarme con el amor de mi vida o conseguirla juntos ¿no? vale vale quería meterme un poquito en el tema del boxeo sí y no tengo muchas preguntas pero hay algo que me llama la atención porque ahora el boxeo y todo este tipo de deportes de contacto y tal está como muy de moda ¿no? otra vez entre la gente joven ¿cuál creéis que es el valor que más se aprende o el valor que hay detrás del boxeo? el principal valor pues mira tiene muchos de hecho también siempre digo lo mismo es de los pocos o el único deporte en el que empiezas golpeándote y terminas dándote un abrazo con tu rival entonces para mí el respeto hacia tu rival la disciplina yo creo que esas dos son las que las que comandan respeto y disciplina a mí una cosa que me llamó mucho la atención del boxeo y me gustó mucho y es que igual tú te piensas cuando te vas a apuntar que vas a un sitio de malotes donde todo el mundo quiere pegarte y tal y todo lo contrario creo que he visto mucho más respeto dentro de un ring que fuera en la calle ¿no? entonces eso es algo que me llama la atención positivamente e incito también a la gente que lo pruebe porque además liberas mucha tensión y es muy guay y te educa realmente cuando yo era pequeño era imposible ver a niños practicando boxeo nos apuntaban pues a karate a judo también deportes que son de contacto y en taekwondo los golpes y las patadas una pierna tiene tres veces más fuerza que un brazo y decía ¿cómo es posible que a los niños no nos apunten a boxeo pero sí a taekwondo cuando se hacen mucho más daño? y a día de hoy gracias a Dios eso ha cambiado nosotros tenemos hasta 70 y pico niños desde 5 años hasta 10 años y el boxeo te educa porque ellos llegan puntuales saludan y les dan un abrazo a sus compañeros tienen muchísimo respeto tienen mucha disciplina y que todas esas cosas las vaya aprendiendo un niño desde que tiene tan poca edad cuando ese chico tenga 20 años es un superhéroe o sea cualquier cosa cualquier cosa que le llegue en la vida lo vas a ver lo vas a ver superar totalmente que bueno además ahora con todo el tema de la velada y eso es como que está ayudando un montón a aquel boxeo como que otra vez no si es cierto que los gimnasios cuando pasa la velada cuando pasa un acontecimiento claro a nivel nacional pues si es cierto que a ver si suben las inscripciones otra cosa es lo que aguanten ¿no? pero si es cierto que cada vez que hay una velada del año también muchos niños porque muchos chicos tienen referencias pues a los youtubers a la gente famosa que practica pues también es es un plus para las escuelas que los niños pues quieren ser como la gente que siguen ¿no? y al final como antes lo que nos has contado que estás preparando ahora Yo Soy Plex y que los niños la gente está como loca con él es tremendo que heavy vale nos vamos a ir a la última sección que es la sección con más glamour que es la sección se me ha olvidado como es el título ah la sección con más glamour no me acuerdo nada nosotros lo que sea venimos preparados ay como era el título la sección con más glamour ah el test viajero de viajes Carrefour joder es que es un poco enrevesado yo entiendo que joder que se te va yo no entiendo ay me parto yo sola vale venga empiezas tú y luego tú vale para que tener un orden vale destino que más te ha impactado en tu vida que hayas viajado Tailandia ¿por qué? una cultura muy muy diferente un contraste muy guay porque la gente es amable todo el día de hecho creo que le llaman el país de la eterna sonrisa porque la gente súper no sé te reciben una sonrisa te ayudan todo magnífico y unas playas muy bonitas también yo tengo dos es que he ido a 33 países entonces madre mía Tailandia coincido que fui hace poco de hecho fui complex me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que puede llegar a ver en Bangkok fuimos a muchos lugares pero sobre todo la amabilidad excesiva de la gente para todo me daba hasta apuro de que te cojan la maleta que en el año 1 tranquilo ya lo hago yo y la gente se sorprendía cuando lo hacías tú mismo pero es una sonrisa una educación un gracias por todo para todo que era chocante se llegaba a un nivel que era te daba hasta la cosa y luego por otra parte Cuba porque es un país que está encerrado al mundo entero tienen una cultura y una política totalmente diferente al mundo entero y aún así los chicos con un radio y una botella de ron son felices el internet llegó hace poco el internet es libre para todo el mundo lo de tener Instagram Facebook y todo esto eran totalmente ajenos a que esto existía recuerdo en 2011 cuando fui con un iPad el iPad 2 y vieron que el iPad se movía en un juego de coches al mismo tiempo que tú movías el iPad y flipaban entonces yo decía wow como que diferencia de que la gente tenga que buscar a casa de que te quedas como antes juegas al escondite juegas a las canicas vas al río a cocinar y me gusta mucho esa esa cultura porque yo considero que mi época yo soy del 90 yo pienso que los de mi época o la siguiente generación fue la última generación que tuvo una infancia real que bueno estoy de acuerdo que bueno viajar dentro o fuera de Europa ahora mismo fuera ay perdón viajar dentro o fuera de España Europa no España igual fuera hay mucho tiempo para viajar dentro si igual lo mismo fuera siempre vale lugar favorito dentro de España Formentera Menorca Ibiza bueno no que coño Málaga 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 para vivir Málaga para ir 3-4 días Málaga y Ibiza yo me quedo con mi tierra con Asturias y Canarias Asturias y Canarias bueno habéis dicho sitios guays y vuestro lugar favorito o sitio favorito dentro de Madrid buena pregunta yo creo que el retiro estaba pensando lo mismo sí porque tanto te puedes llevar a mi perrita a pasear te puedes tomar un helado puedes correr muchas veces corro por el retiro ves a tanta gente practicando deporte es que es guay hay mucho ambiente de practicar deporte la naturaleza el lago los animales no sé pienso que es es algo que hay en Madrid que es top 100% vale ¿qué es lo primero que meteríais en la maleta si os vais de viaje? yo el cepillo de dientes imprescindible y el cargador del móvil ay pobre ya le veo ahí mete 5 o 6 no te puedes pegar el cargador del móvil lo primero vale y último el próximo viaje que tenéis pensado Mallorca y Canarias yo Asturias a final de mes Mallorca y Canarias en veranito qué bueno qué bueno chicos pues hemos terminado nos queda una última pregunta del invitado anterior que quién fue que era muy majete ah Carlos Ríos vale Carlos Ríos ¿sabéis quién es? el estricionista vale pues él nos puso esta que está en negro si entendéis la letra la contestáis los dos o sea cada uno si solo pudieras comer la decimos algo si solo pudieras comer un alimento ¿cuál sería? uff o sea un alimento o una comida un alimento o bueno o si quieres decir por ejemplo cocido también vale vale ensalada venga ensalada sí igual sorprende pero qué le echamos a la ensalada pues todo lo que pilla si fuera alimento me quedaría con el queso yo a las ensaladas le he hecho queso yo también le he hecho queso me flipa el queso uff y las latas de atún es que está complicada porque hay muchas estaba pensando en un alimento que te mantuviera o sea que fuera lo más completo posible para sostenible yo por eso he dicho ensalada que te lo comas y digas bueno pues con esto tengo cubierto ¿sabes? proteínas vitaminas etc etc pero está complicado yo creo que me quedaría igual con el arroz el arroz el arroz sos no es broma pero el arroz integral o arroz blanco no no arroz blanco sí pero es bueno yo ya tengo un lío ya no sé si las cosas son buenas o no tío hay diferente el arroz normal pues la asimilación es más larga el arroz más rápida el integral es pues de absorción lenta así que bueno depende para lo que quieras claro es que todo depende oye ha sido un placer de verdad teneros aquí además sois los últimos invitados de la segunda temporada y me ha encantado hablar con vosotros ha sido muy interesante de verdad muchas gracias un aplauso gracias a vosotros muchas gracias gracias a vosotros agradecí a vosotros Gracias por ver el video.